Ahí va la Mercedes Gelena, esta cumbia bien sabrosa Ahí va la Mercedes Gelena, esta cumbia bien sabrosa Ahí cuando vas quemando esperma, el que te mira si goza Ahí cuando vas quemando esperma, el que te mira si goza ¿Qué pasa la loro? Ya va bailando tu hija Ahí cuando empiezas a bailar, muy alegre y salamera Ahí cuando empiezas a bailar, muy alegre y salamera Ahí tienes por qué recordar, que ese es folclor de tu tierra Ahí tienes por qué recordar, que ese es folclor de tu tierra Y ya va bailar, muy alegre y salamera Y ya va bailar, muy alegre y salamera Y ya va bailar, muy alegre y salamera Hay esos bailes de tu tierra, no tienes por qué olvidarlo Hay esos bailes de tu tierra, no tienes por qué olvidarlo Son recuerdos meses de Helena, que en tu pueblo te dejaron Son recuerdos meses de Helena, que en tu pueblo te dejaron